Vete para acá, güey, güey, tú. Tú cuélgate de ahí, Carla. Dale. Ahora, José Luis. José Luis te va a bailar. ¿Te he visto, mi chico? Como stripper, acá perrón, como tú sabes. Como mini stripper. Si tuviera su nombre de stripper, ¿cuál sería, José Luis? El chiquiringuis. Feo. Ya sé. Goliat. Déjenlo. El clavito. ¿Eh? Goliat. ¿Te gusta Goliat? Ay, yo, Marcelo. Señoras y señores, con ustedes. Goliat. ¿Nickey? ¿Nickey Mouse? Toma. Vamos a ver que está corriendo este güey. Feo. Vamos a llegar. Es que las nalguitas no le descansan. Vamos a llegar. Bueno, sí. Agárrate. 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 A la madre. Se asentó. Me llevaron a la boliña. Párate de puntillas así. Agárrate. 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 A la mierda. A la madre. Oye, y en la tarde que ve el video en el Facebook va a decir, ¡Ay, hija de la chingüe! ¿Qué tú dices que haces? La otra vez me lo cambié, darle un beso al jefe. ¿A tanto, eh? Eso sí es aquel que... ¿Esta, tú también? Hasta mi marido lo besó. ¡Ah! ¿Ustedes son las que me pegaron el ERTE, será? ¡Mía madre! Si me hubieras el nombre de stripper, ¿cómo te pondrías? ¿Qué? La ganadora. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! La vaquita. La Barbie. La Barbie. Vamos a recibir la pieza número 5, ella es... ¡Dale! La Barbie. ¡Ah! ¡No! Eso, eso, eso. ¡Ey! ¡Cuidado! Te pueden agarrar como chavos, Néstor. ¡Míralo, míralo! Y agarras como tu hijo. ¡Ey! ¡Dágalo! ¡Te va a caer el niño! ¡Adiós! ¡Un aplauso para la Barbie! Parece que diste a luz a José Luis ahorita. Ahí viene la última, José Luis. Ahí viene la última. Aguántate, chiquito. No aguanta. Otra de tu tamaño. Bueno, ni tan chaparrita, ¿verdad? Ahí viene. Vete tú, Verónica. La de Jalisco. Si tuvieras un nombre de stripper, ¿cómo te llamarías? La chiquita. La chiquita. La chiquis. Muy bien. La chiquita la... Está como de tu vuelo, José Luis. Esta sí no te lo... ¿Lista? En la pista número 6, ella es... La chiquita. Y baila... ¡Así! No, parece que anda vendiendo naranjas ahí en el frío. No, parece que anda vendiendo naranjas ahí en el frío. ¿Ya estuvo? No, qué perro. ¿Cómo es eso, chiquita? No, no. No me digan. Ok. Vamos a darle un aplauso al tubito, digo, a José Luis. Ya, José Luis, ya, ya, suéltate ahí, güey. Espérate. Espérate, falta una bailada más, güey. Espérate, me siento. La medrano le va a bailar a José Luis. No. Sí. Por ese cumpleaños. Por eso, por eso. Por ese cumpleaños vas a dar que te agasajes con José Luis. Órale, muy bien. Entonces, la medrano baila. Veo. Así. ¡Ay, no me va conmigo! ¡Ja, ja! Miguel, José Luis. Toma, toma. ¡Ay, no me va conmigo! No, hombre, José Luis. Parece de los voladores de Papá. No, hombre, está el reino. Parece que, parece que subiste una foto mayor. ¡Ay, no me va conmigo! 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 Muy bien. Espérame ya, güey, espérame ya. Espérame, espérame. Espérame. Vamos a cambiar de tubo, porque falta una concursante más. ¡Ah! Le estamos cambiando de tubo. ¡Venga, señor! Que vaya de acuerdo con las consecuencias. Pues aquí te esperamos, ahora. Se le va a hacer. Se le va a hacer. ¡Don Pegaraño! ¡Se le va a pancho! Pero a ustedes le pegan, ¿verdad? Le pegan... Le pegan agruras, ¿verdad? Nadie le pega. Le pegan cólicos de la noche. Se lo pegan, amor. Dice que si se lo arrima, nada más. ¿Eh? ¿Por qué se lo arrima? ¡Ah! Oiga, señor, si tuviera un hombre de stripper, ¿cuál sería? No, pues así como tú. Hermelindo. No, ya sé, ya sé, sería Eva. Ah, ¿mi nombre? ¿El nombre? No. Eva. Eva. Sí, sí, porque es que fue la primera mujer en la tránsula. Ajá. ¡Adán! Y usted, Adán, agárrese de aquí, mire. Y tú, quítate, Dímora. Órale. Ella fue el Adán. El Adán y usted la Eva. Ahora, pues... Está bien, ahorita les vamos a dar una manzana. En la pista número 69, Eva Baila. Así. Qué chelerita. ¡Ay! ¡Hombre! ¡Déme, chiquita! ¡Déme! ¡Déme, chiquita! ¡Eh! 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 No hay una ambulancia por ahí, por si se desmaye el mal! ¡Ah! Oye, ¿me sigue el tole? ¡Se va a marear de la espalda! Oye, este absorbe clavos por eso. ¡Felicidades, primo! ¿Paso, primo, loco? ¿Está bonito? ¿Cuántos años tienes tú, loco? 26. 26 años. ¿Por qué lo pensaste? Mentira. No, es que el evento es mayor. Está igual que la Carla, la Carla. Mira, ¿eh? ¿Cuándo comienza esto? 30 de abril. Ah, no, ya pasó. ¿Quién está cumpliendo años el día de hoy? ¿Quién? ¡Yo! Levanten las manos, pero que sea neta, trae el ID y todo, ¿verdad? Oye, la niña dice, sí, pues como no. La bebé también, ¿verdad? Sí, también la bebé. ¿Dónde está? ¿Cómo tiene más? A ver el ID, güey. De la niña a ver, no, no. No, la niña, le va a darle un chicle. ¡Vela! ¡Vela, feo! Sí, Vela, está bueno. Vela, digo, no, Vela, así se llama la niña. Está bien chida, la niña. Órale, ¿quién más quiere participar? Usted, para la niña. A ver, vamos, por más boletos, por más boletos. A ver, a ver, ¿dónde están las que quieren participar? Venga, venga, si usted, chico, ahorita. Venga, si usted. A ver, ¿quién más? ¿Quién dijo yo? Vente, pues, vente, pues. Vente, pues. ¿Quién más? Venga, se ven, se. ¿Quién más? Venga, se enfermera. Venga, se enfermera. ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Para participar, bonita. ¿Cuál se recibes? ¿Quién quiere participar? ¿Eh? ¿Quién quiere participar? No, pues no puedes. No, pues no puedes. ¿Quién? No la jale, se va a caer. ¿Tú? ¿Cuál se recibes tú? 19. Ok, vente para acá. Vente para acá. ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Yo quiero voto para el muchacho de la gente. ¿Quién dijo yo? Usted. Venga, salí, salí. Venga, salí, muy bien. Venga, salí. Muy bien, aquí tenemos a las participantes, señores, de este concurso. Salen los boletos. No, pero, pues, que... Ahí va, ahí va. Ahí va, ¿eh? ¿Puro el día qué quieres? Sí, sí, sí. Pues, ¿cómo? 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 ¿Axiri. ¿Qué? Salud. Salud, salud, salud. ¿Está bien? ¿Axiri? ¿Qué pedo con los nombres? ¿Por qué no le pones panchita, lupita? Oye, Axiri, este, ¿dónde eres original de Axiri? ¡Marta! ¿De Nayarit y Michoacán? ¿De la gente de Michoacán, señores? Ah, no, 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 ¿qué pedo? A ver, la gente de Nayarit. Dices que más Nayarita. ¡Oh, no vives Jalisco porque hay un chingo! Oye, y luego, aparte, este, tienes 19 años, ¿verdad? ¿Vas a la escuela o qué? Ya. ¿Y el novio? No hay novio, no hay novio, muchachos. Eso de irse... Ah, sí, ok. ¿Tú eres uno? ¿Ok, Axiri? ¿Usted cómo se llama? Marta. Martita. ¿Y es casado o soltera? Soltera. ¿Anda buscando Matachín o no? No, no se va a estar así solterita. ¿Qué le preocupo yo? Miren, le está echando a aquel vato que está ahí aquí arriba. ¿A aquel muchacho? Muchacho. Hasta se chupó el bigote tantito. ¿Qué le parece Martita? ¿Está bien? ¿Está? 100 palabras. Tiene vato. Dice, va a participar para boletos de la banda MS. Si se lo da... 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 Gracias por ver el video